¿Qué pasa chavales? Hoy os traigo un nuevo vídeo de reaccionando a jugadores. En el anterior episodio os gustó mucho el vídeo de Takefusa Kubo. Y bueno, como he recibido mucho apoyo, voy a hacer el reaccionando a Marco El Llorente, un jugador del Atlético de Madrid, fichado esta mañana, hace nada, hace 10 minutos o así. Y bueno, quería reaccionar a él. Ha costado alrededor de 40 millones. Y bueno, es un jugador muy joven y yo creo que va a dar muchas alegrías al equipo rojo y blanco. Y bueno, vamos a ello. Un canal de YouTube llamado Kilgitembe. Bueno, le damos una posición de medio centro. Y bueno, se habla de que iba a suplir la baja de Rodrigo, que se viene a Manchester City, por unos 70 millones alrededor. Que lo adquiere Guardiola desde este año. Vamos a quitar la música, por si no se me va a ver los comentarios. Bueno, y le damos a Marcos. Si juega un MCD, bueno, también un poco de RMC, así que va a suplir a Rodrigo, se supone. En el Madrid, ha estado de suplente de Casemiro y no lo ha dispuesto en muchos minutos, pero bueno, es un muy buen jugador. Y que yo creo que se va a lucir en el Atlético y le vemos. Es un video cortito, no es como el anterior, que fue un poco más largo. Este ha durado 4 minutos, no sé. Marcos de lente es este, el 18, ¿vale? Para que os ubiquéis siempre es el 18, ¿no? Juega muy bien, muy bien. Ahí le tenéis otra vez, 18. Y bueno, me parece un muy buen jugador. Que como no ha estado, como no hay, podría disputar muchos minutos esta temporada, pues no ha podido lucirse mucho, pero porque era suplente de Casemiro. Aunque Casemiro no ha rendido a buen nivel este año, pero bueno. Muy buen cambio de orientación ahí. Ahí tenéis otra vez. Muy buen pase. Ah, no, es el que recibe, ¿vale? A la vuelta se gira. Es el Manchester United ese. Y bueno, el Atleti se va a reforzar muy bien este año. Con la salida de Griezmann, de Rodrigo, de Godín, Juanfran, la posible salida de Filipe Luis. Vemos el 18. También ha jugado en el Árabes. Pero lo he cedido y lo he represado en Madrid. Es el que lleva la manija del centro de campo del Real Madrid. Es decir, juega un poquito más retrasado que Madrid-Chicros. Y se queda salida todos los balones. Tampoco podéis ver muchos goles, también te digo. En el Highlights habrá alguno, pero muy bien. Cubriendo ahí. Ya te digo, he jugado muy pocos partidos este año. Juego Internacional Cup y alguno de Liga y de Copa, pero no hay recuperación. Siempre da la mejor opción. Nunca se desenvuelve muy bien con el balón. Elegamos. Recibe. Me no pasa el pincha hoy. Y ahora os pondré unas imágenes de cómo se marcharon en general. ¿Ojo? Golazo. No, 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 no. Ahí le veis, es el que entra. Golazo. Lo cruzaba ahí. Muy bien. Tiene más llegada que Rodri. Es lo que me gusta de él. Que Rodri solo ha jugado a pases para detrás, para la defensa. Y este jugador, Marcos, tiene más salida hacia adelante. Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Dejad vuestros likes y vuestros comentarios. Y decirme qué próximo jugador queréis que traiga al canal. Al canal, ¿vale? Hemos hecho ya Takefusa, Kubo. Y ahora Marcos, yo le entro. Así que el siguiente, ¿qué queráis? Puede ser Hazard, Jovic, o un fichaje del Barcelona también. O bueno, el que queráis, ¿vale? Si es posible, fichajes nuevos, ¿vale? Bueno chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.